Uy, esto es bien práctico y rápido, en dos minutos le haces la lonchera, pero pues, pero esto estás cuidando de tu economía, de la salud de tu pequeño que es lo más importante y pues de que comas tú también, a lo mejor te ayuda también a ti a que comas un poquito mejor. No, saludable. Así es. Oye Esteban, si queremos ir contigo, ¿dónde te encontramos? Mira, el consultorio lo tengo ahorita en 360 Fit Center, Avenida Gómez, Molino, 8130. Yo estoy consultando de 4 a 9. Cualquier pregunta o duda, pues pueden llamar ahí a 360 Fit Center o bien pueden contactarme por Facebook. Ahí está apareciendo la página, Nutrición 360 Fit Center o bien mi fanpage que es en nutriólogo, ahí en Facebook. También mi información de correo electrónico, Nutrición 360 Fit Center, arroba Gmail. Para servirles, ahí estoy con gusto. Muchas gracias Esteban por acompañarnos esta mañana y también hay que recordar al público televidente que si quiere volver a ver este segmento o la receta que trajo precisamente Esteban, el día de hoy lo pueden ver.